Meghan Markle acude con su madre a su primer acto solidario La duquesa de su sex ha vuelto a dejar a todos con la abierta en su última aparición aunque esta vez no tenía que ver con su look sino más bien con su compañía, su madre, Doria Radlan Ha sido este jueves en el palacio de Kensington, donde ha presentado el libro de Concinato Heter, resultado de sus visitas a la UB Community Kitchen ¡Suscríbete al canal!